Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos, pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video, ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 100 mil reproducciones en menos de 4 horas, así que comenta el video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso sí me interesa eh. Amigos, el día de hoy les quería mostrar que ya logramos lo que sería la meta para poder ganarnos lo que serían las 5 tarjetas Crea tu Mapa, el cual por cierto ya fue implementado dentro del juego, se lo voy a pasar a mostrar rápidamente por aquí, vamos a elegir rápidamente por acá y debería estar aquí Crea tu Mapa tal cual lo pueden visualizar por ahí, nos dice que ya tenemos lo que serían las 5 tarjetas Crea tu Mapa, las cuales las vamos a poder reclamar a partir del día de mañana. 30 de octubre tal cual lo pueden visualizar por ahí, así que para las personas que se anden preguntando cuándo lo vamos a poder reclamar o por qué no podemos reclamar esto, pues esto se va a estar desbloqueando a partir del día de mañana, simplemente tenemos que iniciar sesión. Muy aparte de ello regresando lo que sería por aquí la publicación, también quería mencionarles que hace unos días Garena Free Fairy de nuestra región nos publicó lo que sería esta imagen, en la cual nos decía en 3 días tu mascota podrá mostrar su potencial para correr y dominar la carrera de mascotas. Cuál es la mejor mascota, déjanos tus comentarios y esto fue publicado el día 27 de octubre tal cual lo pueden visualizar por ahí y nos mencionaban que faltaban 3 días, lo cual quiere decir que efectivamente este nuevo modo de juego carrera de mascotas va a estar llegando el día 30 de octubre, o sea el día de mañana 30 de octubre. Ya va a estar totalmente disponible lo que sería este nuevo modo de juego, el cual por cierto ya se encuentra totalmente disponible en otra región, así que se los voy a pasar a mostrar rápidamente por aquí. Bueno como pueden visualizar ya me encuentro en otra región en la cual acaban de implementar lo que sería el nuevo modo de juego y es que si seleccionamos o nos vamos a los modos de juego van a poder visualizar lo que sería el nuevo modo de juego carrera de mascotas, ya se encuentra totalmente disponible en esta región. Por aquí van a poder visualizar lo que sería la temática, la cual nos dice evita obstáculos a toda velocidad, muy aparte de ello nos muestran lo que sería esta otra imagen en la cual nos dice modos divertidos y locos sobrevive hasta el final, tal cual lo pueden visualizar por ahí. En un momento ya les voy a estar mostrando lo que sería una partida de cómo es que estaría funcionando este nuevo modo de juego, sin embargo muy aparte de ello también quería mencionarles que en esta región implementaron lo que sería este evento carrera de mascotas, el cual nos dice que va a estar disponible durante 10 días consecutivos, vamos a ingresar rápidamente por aquí y por aquí van a poder visualizar lo que serían algunas misiones, los cuales nos dice que tendríamos que jugar un total de 20 partidas dentro del nuevo modo de juego carrera de mascotas para poder ganarnos lo que serían todos estos premios, incluyendo lo que sería esta mascota robot, tal cual lo pueden visualizar por ahí, háganme saber en los comentarios si les gustó lo que sería esta temática. Hasta el momento que me encuentro grabando este video no podría confirmarles si esto también va a ser implementado para nuestra región, sin embargo por aquí les paso a mostrar lo que sería esta información, muy aparte de ello por aquí nos acaban de implementar en esta región un descuento de mascotas, el cual está siendo implementado dentro de la tienda del juego, tal cual lo pueden visualizar por ahí, algunas mascotas que todavía no han llegado para nuestra región, que por cierto pues espero que Garena Free Fire en nuestra región también ya próximamente ya los esté trayendo, tal cual lo pueden visualizar por ahí. Muy aparte de este descuento de mascotas también tenemos lo que sería el nuevo modo de juego, el cual nos dice juega el nuevo modo de juego, vamos a ingresar por aquí y automáticamente nos selecciona lo que sería el nuevo modo de juego carrera de mascotas, vamos a ingresar rápidamente por aquí, nos dice que también tendríamos que realizar un total de 600 millones de kilómetros dentro del nuevo modo de juego carrera de mascotas, para poder ganar lo que serían todos estos premios que van a poder visualizar por ahí, incluyendo lo que serían tarjetas carrera de mascota, tal cual lo pueden visualizar. Sin embargo muy aparte de ello también quería mencionarles que en esta región implementaron lo que sería un calendario de eventos, el cual van a poder visualizar por aquí, que tiene la temática lo que sería el evento carrera de mascotas, el cual nos dice que vamos a tener que realizar lo que serían estas misiones, jugar en el nuevo modo de juego carrera de mascotas, para poder ganarnos lo que serían estos premios que ya se los acabo de mencionar. Muy aparte de ello nos muestran lo que serían algunas cajitas de la mascota robo, que también vamos a poder obtenerlas totalmente gratis, muy aparte de ello nos acaban de implementar lo que sería un apartado, en el cual vamos a poder ganarnos lo que serían tickets de la look royal de armas, tickets de la look royal de oro y tarjetas crea tu mapa, que si no estoy equivocando por aquí está siendo implementado, tal cual lo pueden visualizar por ahí, nos dice que tendremos que jugar 30 partidas rankeadas creo, o no sé realmente lo que signifique, ya que lamentablemente no se encuentra en nuestro idioma, sin embargo regresando al calendario de eventos, nos dicen que tenemos un inicio de sesión acumulativo, para poder ganarnos lo que sería comida para la mascota, y una cajita selecciona tu mascota, si no me estoy equivocando, muy aparte de ello por ahí tenemos lo que sería otro evento que nos va a estar trayendo tickets de incubadora, tickets de la look royal de armas, paracaídas y entre otros premios más, muy aparte de ello también tenemos lo que sería la celebración de la independencia, la cual nos dice que nos van a estar trayendo lo que serían fragmentos del cubo mágico totalmente gratis, que hasta el momento que me encuentro grabando este video hay muchas regiones que va a estar trayendo lo que sería el cubo mágico totalmente gratis, así que posiblemente también esté llegando para nuestra región, realmente no se descarta lo que sería esta posibilidad, muy aparte de ello nos dice feliz día de la independencia que va a ser el día 9 de noviembre, el cual nos dice que nos va a estar dando lo que sería este skin de tabla, y a partir del día 9 de noviembre al día 14 de noviembre vamos a poder jugar con amigos, si no me estoy equivocando, para poder ganarnos lo que sería este skin de caja de look o caja de muerte, y bueno pues amigos prácticamente eso serían los eventos que se estarían desarrollando en esta región, y que posiblemente también se estén desarrollando para nuestra región, ya que como se los acabo de mencionar el día de mañana 30 de octubre va a estar llegando lo que sería el nuevo modo de juego carrera de mascotas, así que efectivamente no se descarta de que Garena Free Fire de nuestra región, también nos esté implementando lo que sería este nuevo modo de juego, ah y por cierto antes de pasar con la partida de la carrera de mascotas, quería pasar a mostrarles lo que sería el ganador de los 100 diamantes del día de ayer, así que voy a pasárselos a mostrar rápidamente por aquí, y bueno ya nos encontramos en el canal de Andreina Yete, el cual por cierto los únicos pasos que tenían que haber hecho para poder entrar a lo que sería el sorteo de 3 ganadores de 100 diamantes, era venir a comentar lo que sería un comentario en estos últimos 5 videos que ha publicado Andreina Yete, en el cual tenían que mencionar que vinieron de parte del canal Tu Senpai Juega, yo voy a estar seleccionando 3 ganadores al azar, en este caso voy a seleccionar solo un ganador, en el siguiente video que esté publicando voy a seleccionar al otro ganador, en este caso voy a seleccionar un ganador de este video, vamos a darle click por aquí, vamos a copiar lo que sería el enlace del video, nos vamos a dirigir a lo que sería esta página, vamos a pegar lo que sería el enlace, vamos a cargar los comentarios rápidamente, y como pueden visualizar ese sería el video que les acabo de mencionar, vamos a cerrar esto rápidamente por aquí, y como pueden visualizar nos dice que tiene 15 comentarios de diferentes personas, y si amigos me gustaría que vayan a dejar lo que sería solo un comentario, no es necesario que vayan a dejar 5 o 10 comentarios en la misma persona, porque no voy a estar seleccionando a esa persona, así que vamos a elegir el ganador rápidamente por aquí, y el ganador del día de hoy sería Morales Rivera Ángel de Jesús, tal cual lo pueden visualizar por ahí, esa persona se va a tener que comunicar conmigo en el transcurso del día, para poder hacerle llegar lo que sería sus 100 diamantes, así que voy a tratar de comunicarme con este suscriptor, y bueno pues amigos si les gustó el video, no olviden suscribirse, dejar su comentario, y dejar su like. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!